y tenemos los últimos dos kilómetros de la etapa seis de este criterio en Dauphiné y tres corredores en punta Jonathan Castro Viejo George Zimmerman y Burgadou tres corredores que quieren el triunfo de la etapa y arranca el último de ellos el que iba en última posición George Zimmerman en alemán se va solito y solo a falta de un kilómetro punto nueve para la meta este alemán que quiere la victoria pero Jonathan Castro Viejo no se resina, se para en pedales intenta la persecución pero no logra darle captura todavía al alemán que quiere la victoria y vemos toda la distancia que le lleva el Guanti que aún no tiene victoria en este 2023 victoria World Tour y esta es la gran oportunidad allí mira para atrás los dos corredores que persiguen intentan tomar la delantera pero van a ella al mismo ritmo por favor pareciera que tuvieran las mismas fuerzas las mismas energías y el alemán que vuelve y se para en pedales no quiere que le den cacería falta solamente un kilómetro punto cinco para la victoria quiere quiere esa etapa se la quiere llevar para dársela a su equipo que aún no ha conseguido victoria este año victoria World Tour 1.1 para metas para la meta y vuelve y se para este corredor le está dando con todo mírenle la cara nada más vea va sufriendo este corredor etapa número 6 ahí vemos uy ataques ataques burgadú deja jonathan castro viejo y se va por jorge simerman ahí vemos la distancia claro burgadú va a 20 y ataca atrás entre los favoritos ahí está jonathan vinegar que se sacude a falta de unos 600 metros se sacude con toda en la parte delantera está el mano a mano burgadú ahí está le dio cacería señoras y señores ya burgadú alcanzó a simerman y ahora quien va a ganar se están cuidando se están analizando se están estudiando vinegar le da con todo pero no logra despegarse el corredor del ag2r uy ataque ataque de burgadú sobre simerman simerman que lo persigue con todo si señores lo ataca lo iguala y lo rebasa vea ahí ya se deja por por perdido ya deja todo le deja todo al otro corredor y gana George Simerman el alemán y cruza a burgadú en segunda posición atrás vemos a Castroviejo aquí viene el resto de los favoritos llegando sin ningún contratiempo porque mañana es la etapa reina que no te puedes perder ya estos corredores sprintans pero eso es por orgullo por decir bueno yo pasé primero ahí está el final de la etapa número 6 y aquí está la clasificación de la etapa vamos a echarle un ojito George Simerman el alemán que ha ganado la etapa en el día de hoy ojo esa es la primera etapa que gana el equipo Guanti en este 2023 pero World Tour segundo para Burgadud que estaba luchando por los puntos de la montaña entra a un segundo tercero Jonathan Castroviejo el más experimentado entre estos dos que estaban en la fuga pero no tuvo la suficiente fuerza para llevarse la etapa cuarto y aquí entran el grupo de los favoritos todos a 48 segundos Julio Chicone Ben O'Connor Adam James Jack High Jay Hindley Julian Alaphilippe Henry Mass entre otros que entraron ahí también entró Jonas Vinegar bueno vamos a echarle un ojito aquí está la general de este criterio en Dauphiné tras corrida la etapa número 6 Jonas Vinegar sigue como líder se ha pedaleado 21 horas 6 minutos y 41 segundos en la segunda casilla en el podio está Ben O'Connor a 1 minuto 10 tercer lugar para Julian Alaphilippe el francés a 1.23 cuarto Adam James a 1.26 quinto Jay Hindley a 1.37 sexto Jack Hague a 1.44 séptimo Daniel Felipe Martínez a 2 minutos 7 octavo para Guillain Martín a 2.54 noveno para Mikel Virgi y cerrando el top 10 está Johansen ahí lo vemos pero ahora vámonos a la siguiente clasificación ¿cuál será? ¿cuál será? aquí está aquí tenemos el líder de la general es Jonas Vinegar después tenemos el líder de la montaña de la Milo de las Pepas Blanca o la camiseta azul con Pepas Blanca Burgadou ahí lo tuvimos ese que le intentó quitar la victoria a George Zimmerman él atacó porque si ganaba la etapa se llevaba más puntos para la montaña y tenemos la clasificación por la camiseta verde de los puntos esta le pertenece a Christopher Lapport y por último tenemos la clasificación de la camiseta blanca esta le pertenece al corredor Mikel Virgi ahí está Mikel Virgi del UAE así que este fue el resumen de la etapa esto es un resumen corto resumen cortísimo de lo más importante de esta etapa claro que también podemos recordar que al principio al principio de la etapa este el embalador un embalador que no tomó la partida en el día en el día de hoy es Dylan Greenewege no tomó la partida también tuvimos otros abandonos por ejemplo en el kilómetro 140 de meta eh si 140 para llegar a meta Tesfasion se bajó de la bici se retiró también falta de 130 kilómetros o sea 10 kilómetros más Donovan Grondin se acuerdan de él ese era el que tenía la camiseta azul con pepas blancas de la montaña también eh abandona el criterio Dauphiné y por último a 50 kilómetros de meta tuvimos el último abandono del día Rudy Porter corredor del Jaico fue el último abandono en esta etapa número 6 de este criterio Dauphiné bueno ahora sí dejamos o concluimos con este breve resumen de la etapa número 6 de este criterio Dauphiné 2023 Dauphiné 2023